Hello everybody, hola como están chicas y chicos, bueno hoy día salió el sol radiante, muy hermoso, pero miren estas flores de este árbol, son hermosas, todo el árbol está lleno de flores, pequeñas flores hermosas. Bueno, solo para decirles que tengan un día maravilloso, que Dios los bendiga con mucha positividad, y recuerden chicas y chicos, no guardar rencor, no guardar, no tener raíces de amargura, porque a la única persona que nos hace daño es a nosotros mismos, ok? Aprendan a perdonar, aprendan a mirar el lado positivo de las cosas, a vivir en paz felices, y bueno, chicas y chicos, problemas nunca van a faltar, sé que a veces en la vida van a encontrar personas que les hagan daño, que les ofendan, pero viene el perdón, y quien nos da el perdón, nos enseña a perdonar Jesús, ok? Que Dios los bendiga con un día maravilloso, chicas y chicos, ok? Que tengan un día especial, que Dios los bendiga. Miren que lindo día, ven? Hermoso día. Miren que lindo día, ven?